Muy buenas, dejamos ya Halloween para entrar de lleno en época de Navidad. Este look quería hacerlo ya de hace muchos meses, pero no había el momento y bueno, ahora que llegan las Navidades, pues creo que es perfecto, con sus colores típicos de Navidad y sus brillos típicos de Navidad. Es un look inspirado en la cantante Sophie Ellis Bextor, no sé si se pronuncia así, o en inglés, en el videoclip de More Than The Dance Floor. Una canción que tiene ya sus bastantes añitos, bueno, no tanto, tampoco tiene 30. 30 años. 13, deja la puerta. Mi gato. He usado el glitter, es la primera vez que lo uso, la primera vez que lo manejo. ¡13! Yo lo he comprado en los chinos, hay que tener mucho cuidado en cosas que no sean específicas para la cara, pero amo. Una purpurina específica para la cara, que las hay, pero no sé yo si habrá mucha diferencia. De todas maneras hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos pongamos en los ojos. Yo he comprado esta purpurina verde, bueno, venía un pack que venían varios tubos de muchos colores, rojo, azul, morado, plata, dorado, un montón. Y bueno, ayer estuve viendo tutoriales de cómo aplicarlo y esas cosillas, y vi que todo el mundo, o casi todo el mundo usaba un pegamento de Too Faced, o Too Faced, o en inglés. Pero como yo no tengo ni voy a comprarlo, porque tampoco es que vaya así todos los días, lo que he usado es pegamento para pestañas, simplemente me he echado un poco en el dedo, y a toquecitos, con cuidado de que no se vaya todo lo que has hecho antes, pues ya está. Y hay que hacerlo muy rápido, es decir, echarte eso y al momento echarte la purpurina o... ¿Purpurina? Vamos, glitter en inglés. Pues nada, espero que os haya gustado el look navideño este de hoy, y nada, que si os gusta, pues quedaros a ver el vídeo, y que nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!